Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La comida rápida estadounidense debe su éxito a la revolucionaria adopción por parte de los hermanos McDonald's de los principios de producción industrial. Nos guste o no, prácticamente todo el mundo ha comido en McDonald's en algún momento u otro de sus vidas. Los arcos dorados de la empresa son el símbolo icónico de la comida rápida y la cultura estadounidense en todo el mundo. Pero, ¿qué hizo que McDonald's y otras cadenas de comida rápida tuvieran tanto éxito en primer lugar? En primer lugar, la comida rápida originalmente la servían camareras en patines en los autocines del sur de California. En el sur de California, en la década de 1950, los restaurantes con servicio de autoservicio, las películas e incluso las iglesias se hicieron cada vez más populares debido a la disponibilidad de automóviles y al desarrollo de los suburbios. En este entorno, la mezcla de comida barata, coches y bonitas camareras pronto convirtió a los restaurantes de comida rápida en lugares populares para los adolescentes. Luego llegaron los hermanos McDonald's y revolucionaron el negocio de la comida rápida. Se centraron principalmente en la eficiencia y la rapidez, sólo servían unas pocas comidas sencillas que pudieran comerse fácilmente sin cubiertos, empacaban sus alimentos y bebidas en envases sencillos de papel, y dejaron de servir a la gente en los automóviles. Pero, lo que es más importante, ahorraron tiempo y dinero al adoptar los principios de una línea de ensamblaje de fábrica, a cada empleado se le asignó una tarea fácil de aprender, como preparar hamburguesas o aderezar ensaladas, lo que redujo los costos y optimizó la velocidad. Esta nueva velocidad y asequibilidad comenzaron a atraer a diferentes tipos de clientes. McDonald's pasó de ser un lugar de reunión para adolescentes a un lugar donde las familias finalmente podían darse el lujo de llevar a sus hijos a un restaurante. Estos avances hicieron que el llamado sistema de servicios PEDE tuviera un éxito increíble. Entre 1960 y 1973, el número de restaurantes McDonald's pasó de 250 a 3.000, y pronto fue imitado por muchas otras cadenas de comida rápida. Las principales cadenas actuales, como Burger King, Wendy's o Kentucky Fried Chicken, deben su éxito a que adoptaron rápidamente el modelo de McDonald's. El éxito del estilo de producción de alimentos en línea de ensamblaje ha transformado radicalmente la forma en que trabajamos, comemos y vivimos, en Estados Unidos y en todo el mundo. La industria de la comida rápida ha conquistado el mundo, literalmente. Cuando nos vamos de vacaciones al extranjero, nunca sabemos qué esperar, idiomas extraños, lugares desconocidos, aventuras maravillosas. Pero una cosa es bastante segura, en un momento u otro, veremos un McDonald's. Pero, ¿cómo obtuvo la industria de la comida rápida una influencia tan generalizada? Al ser la primera industria multinacional en entrar en un país cuando abre sus mercados a los inversores internacionales. Por ejemplo, cuando Turquía abrió su economía en la década de 1980, McDonald's fue la primera empresa extranjera en abrir franquicias. Esta estrategia pionera es la razón por la que los restaurantes de comida rápida se han convertido en un símbolo de la americanización y el capitalismo al estilo occidental, tanto en sentido positivo como negativo. Las empresas de comida rápida también influyen en otras naciones al importar nuevas técnicas agrícolas. Lo hacen para disminuir el miedo a los imperialistas estadounidenses que invaden los mercados de alimentos con alimentos importados. En cambio, importan sus propios métodos agrícolas y producen suministros a nivel local. Por ejemplo, antes de que McDonald's abriera sus primeros restaurantes en la India, enseñaba a los agricultores locales cómo cultivar lechuga, un cultivo poco natural en la mayor parte de la India, y les proporcionaba semillas de lechuga especialmente diseñadas para el clima de la India. Estos métodos comerciales expansivos han llevado a la exportación mundial de la cultura de la comida rápida y, donde quiera que vaya, la comida rápida tendrá consecuencias negativas. Por ejemplo, la comida rápida ha convertido a la población estadounidense en la más obesa del mundo, y más de la mitad de los adultos estadounidenses, y una cuarta parte de los niños estadounidenses son obesos o tienen sobrepeso. Sin embargo, con la globalización de la comida rápida, otros países han empezado a enfrentarse a problemas similares. Entre 1973, y 1993 en Gran Bretaña, por ejemplo, el número de restaurantes de comida rápida se duplicó. Y, en ese mismo periodo de tiempo, la tasa de obesidad en adultos también se duplicó. Todas estas consecuencias negativas han llevado a cadenas de comida rápida como McDonald's a enfrentarse a protestas mundiales por parte de ambientalistas, y activistas por los derechos de los animales, así como a ataques por motivos políticos dirigidos contra el símbolo de Estados Unidos. Las cadenas de comida rápida se centran en los niños y adolescentes como clientes potenciales, incluso en las escuelas. Cuando pensamos en vender algo, probablemente pensamos en atraer a las personas que ganan dinero, es decir, a los adultos. Sin embargo, la industria de la comida rápida fue una de las primeras en descubrir un público mucho más receptivo, los niños. Los niños han demostrado ser los clientes perfectos porque pueden presionar a sus padres para que compren cosas. Desde la década de 1980, los padres tienden a pasar menos tiempo con sus hijos, y a gastar más dinero en ellos para compensarlos. En pocas palabras, al hacer que los niños quieran un producto, las empresas pueden hacer que los padres lo compren. También es más probable que los niños crean en las promesas que se hacen en los anuncios, por lo que es más fácil convencerlos. Y las cadenas de comida rápida, y otras empresas explotan esta vulnerabilidad creando productos y anuncios dirigidos a los niños. Por ejemplo. McDonald's atrae a los niños al construir áreas de juego en sus restaurantes, y al incluir juguetes gratis con sus comidas, los llamados Happy Meals. Evidentemente, un enfoque eficaz, un estudio demostró que si se regala un juguete popular con una comida, se puede duplicar o triplicar la venta de esa comida en una semana. Como resultado de estos esfuerzos, el 90% de los niños estadounidenses de entre 3 y 9 años visitan un McDonald's todos los meses. Pero los anuncios de catering para niños no sólo aparecen en la televisión, en el cine o en las vallas publicitarias. Desde finales de la década de 1990, los anuncios han penetrado en las escuelas estadounidenses. Debido a la reducción de la financiación pública, muchos distritos escolares sólo podían financiarse mediante contratos con compañías de refrescos, cadenas de comida rápida u otras grandes corporaciones. Por ejemplo, al menos 20 distritos escolares de E. U. Tienen sus propias franquicias de Subway en la actualidad, mientras que 1.500 distritos tienen contratos de entrega con la misma marca. Y dado que muchas escuelas utilizan materiales escolares patrocinados por empresas, incluso las empresas se han infiltrado en el contenido de los libros de texto. Por ejemplo, una guía de estudio patrocinada por la American Coal Foundation afirma que el dióxido de carbono emitido por la industria del carbón, que se sabe que promueve el efecto invernadero, no es perjudicial, sino beneficioso para el planeta. La industria de la comida rápida utiliza políticas de empleo que explotan a los débiles. ¿Te gustaría trabajar en un restaurante de comida rápida? Te dan comida gratis y un ambiente agradable, así que sería una buena oferta, ¿verdad? Piénsalo otra vez. Los trabajos en la industria de la comida rápida están plagados de problemas, y muchos de ellos se derivan del método que utilizan en las líneas de montaje. Dado que el trabajo en las líneas de montaje comprende sólo tareas individuales simples, los trabajadores de comida rápida no necesitan ni reciben una formación intensiva. Esto los convierte en mano de obra barata e intercambiable, lo que lleva a una alta tasa de rotación, en promedio, un trabajador de comida rápida es despedido o se retira cada tres o cuatro meses. Además, la industria de la comida rápida contrata principalmente a los miembros más débiles de la sociedad, por ejemplo, adolescentes, migrantes y personas pobres, cuyo sufrimiento se ve agravado por las malas. Condiciones de trabajo Por ejemplo, alrededor de dos tercios de los trabajadores estadounidenses de comida rápida tienen menos de 20 años porque los adolescentes trabajan por salarios más bajos e insisten menos en sus derechos laborales que los trabajadores con más experiencia. Y dado que las cadenas de comida rápida suelen hacer caso omiso de las leyes laborales, muchos adolescentes trabajan tanto que perjudica su bienestar. Los estudios demuestran que, si bien trabajar hasta 20 horas a la semana puede ser positivo para los adolescentes, permanecer más tiempo es perjudicial porque los distrae de su educación y su vida social. Otro peligro de trabajar en la industria de la comida rápida es el riesgo extremadamente alto de ser víctima de delitos, ya que los restaurantes de comida rápida son blanco frecuente de robos. Además, dos tercios de los robos son cometidos por empleados anteriores o actuales, cuyas malas condiciones de trabajo y bajos salarios los llevan a cometer. Delitos, y a menudo eligen el restaurante familiar como su primer objetivo. Quizás la parte más inquietante de esto es que la industria de la comida rápida hace todo lo posible para mantener estas condiciones. Por ejemplo, los restaurantes desarrollan constantemente máquinas que son cada vez más fáciles de manejar, lo que, además, reduce la cantidad de capacitación que necesitan los empleados. La industria también emplea duros métodos antisindicales, como despidos masivos o el cierre de restaurantes enteros cuando los trabajadores intentan formar un sindicato. ¿El resultado? Ni un solo trabajador de comida rápida en Norteamérica está representado por un sindicato. El modelo de negocio de franquicias beneficia a las empresas más que a los propietarios de franquicias. Muchas personas sueñan con abrir su propio negocio, pero tienen miedo de fracasar. El modelo de franquicia permite a las personas comprar una licencia para abrir su propio restaurante como parte de una cadena ya existente, y promete la combinación de independencia y seguridad que ha ayudado a las cadenas de comida rápida a extenderse por todo el mundo. ¿Cuál es el truco? Las franquicias suelen describirse como un riesgo compartido, la empresa entrega la marca y el modelo de negocio, y el franquiciado entrega el capital inicial. Pero, en realidad, los franquiciados corren un riesgo mucho mayor que las empresas, tienen que invertir mucho dinero solo para empezar, y se ven obligados a seguir las estrictas normas de la empresa. Por ejemplo, un franquiciado de McDonald's no puede impedir que McDonald's permita que se abra otra franquicia a la vuelta de la esquina. Un restaurante más aumenta las ganancias de la corporación, mientras que el aumento de la competencia consume las ganancias de los franquiciados. Aunque algunos estudios han afirmado que la mayoría de las franquicias tienen éxito, omiten las franquicias que quebraron. Cuando se incluyen, los expertos encuentran un resultado muy diferente, las franquicias tienen más probabilidades de quebrar que las empresas individuales normales. Además de correr menos riesgos que las franquicias, las empresas de comida rápida también disfrutan de una mejor protección por parte de la ley. Si bien los propietarios de franquicias tienen que invertir su propio capital como el propietario de un negocio, tienen que obedecer las directivas de la empresa de comida rápida como un empleado. Sin embargo, no están contemplados en las leyes que protegen a los empleados ni en las que protegen a los empresarios independientes. Por ejemplo, a pesar de tener que comprar sus propios suministros, no están cubiertos por las leyes de protección al consumidor. Y reciben órdenes de la sede corporativa sin estar amparados por las leyes laborales. Parece, entonces, que las franquicias no son garantía de éxito, sino que proporcionan otra ventaja para las empresas de comida rápida. Cuando comes comida rápida, lo que saboreas no es lo que obtienes. ¿Has comido alguna vez yogur de fresa? Si es así, ¿cuántas fresas crees que contenía? Lo más probable es que no haya una sola. Porque hoy en día se trata menos de lo auténtico y más del sabor. Esto se debe a que el sabor de un producto a menudo determina su éxito, o fracaso, en el mercado. Originalmente, nuestra capacidad para saborear diferentes sabores nos ayudaba a distinguir si un alimento era comestible o nocivo. Y hoy en día, nuestro deseo por el sabor correcto sigue siendo el motor de las elecciones alimentarias que hacemos. Esta tendencia ha llevado a las empresas a invertir masivamente en una industria completamente nueva, los saborizantes artificiales. Y ahora se pueden encontrar saborizantes artificiales en la mayoría de los alimentos que se consumen en los Estados Unidos en la actualidad. Los alimentos procesados, como los productos enlatados, los productos congelados y las comidas para microondas. Representan el 90% de todos los gastos en alimentos que realizan los estadounidenses en la actualidad. Y dado que los alimentos pierden la mayor parte de su sabor original durante los procedimientos de enlatado y congelación, es necesario añadir sabor artificialmente. La industria de la comida rápida también usa muchos saborizantes artificiales porque saben que el sabor impulsa la elección de alimentos de sus clientes. Por ejemplo, McDonald's ha admitido que el sabor de sus patatas fritas se debe en parte a un saborizante al que llaman productos de origen animal, mientras que el sándwich de pollo de Wendy's, paradójicamente, contiene extracto de carne. Estos sabores añadidos se diferencian comúnmente como sabores naturales o artificiales. Pero en realidad constan de los mismos componentes, que solo se diferencian en la forma en que se producen. Y aún así, ambos se suelen producir en laboratorios de química. Por lo tanto, los sabores naturales no son necesariamente más saludables o más naturales que los artificiales. Por ejemplo, los saborizantes de almendras producidos naturalmente a partir de huesos de melocotón o albaricó que pueden contener trazas del mortal veneno, el cianuro de hidrógeno. Así que la próxima vez que comas un Big Mac, recuerda que lo que estás degustando tiene más que ver con un tubo de ensayo que con cualquier otra cosa. ¡Buen provecho! La industria de la comida rápida ha tenido efectos devastadores en las vidas de los agricultores estadounidenses. Cuando pensamos en los Estados Unidos, nos imaginamos a los granjeros totalmente estadounidenses que trabajan en vastos campos en el Medio Oeste. Sin embargo, la realidad de los agricultores de hoy en día es muy diferente. Por ejemplo, hoy en día solo unos pocos proveedores gigantes compiten por dominar los mercados de la papa, la carne de ave y la carne de vacuno. Esta tendencia está impulsada por grandes compradores como McDonald's, el mayor comprador de carne de vacuno del país. McDonald's solía comprar carne de vacuno a 175 proveedores locales, pero, para asegurarse de que todas las hamburguesas fueran iguales en todas partes, redujo esa cifra a 5 proveedores, lo que ha llevado a crear monopolios más grandes. Ahora pruebe algunos números más para ver el tamaño. Hoy en día, cuatro empresas empacadoras de carne sacrifican el 84% del ganado del país. Ocho procesadores de pollo controlan dos tercios de su mercado, y tres empresas controlan todo el mercado estadounidense de patatas fritas congeladas. Y son estos monopolios los que hacen que los agricultores dependan más de sus compradores. Por ejemplo, ahora que el pollo es un alimento procesado en grandes cantidades, las empresas procesadoras han ganado una mayor influencia sobre los criadores de pollos. El resultado, los criadores de pollos suelen tener contratos en los que aportan su mano de obra, tierra y equipo, pero no tienen ni un solo pollo. Pertenecen a las empresas, y eso les da una ventaja, si un granjero protesta contra cualquier condición o precio, la empresa puede llevarse todos los pollos, rescindir el contrato y dejar al granjero atrapado en deudas. Esta situación se debe a que los agricultores tienen menos compradores, lo que no les da otra alternativa que aceptar los precios ofrecidos. Y, como resultado, los agricultores suelen ganar tan poco que quiebren. Por Ejemplo, cuando una porción de patatas fritas se vende a 1,50 dólares en un restaurante de comida rápida, el productor de patatas gana 2 centavos. Estos minúsculos dividendos significan que los agricultores tienen que trabajar cada vez más para ganarse la vida. Y cuando no ganan lo suficiente, muchos se ven obligados a vender sus propiedades, que a menudo son compradas por las grandes empresas, que terminan contratando a los mismos agricultores para que trabajen como empleados en las tierras que acaban de vender. La industria empacadora de carne ha devastado las ciudades estadounidenses. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una hamburguesa puede costar sólo un dólar? Una de las principales razones es el tratamiento del ganado vacuno y las aves de corral. Pero también hay seres humanos que sufren las consecuencias todos los días, los trabajadores de las empacadoras de carne. Las raíces de su sufrimiento se remontan a la década de 1960, cuando la industria empacadora de carne adoptó el estilo de producción en línea de montaje. Al igual que en la industria de la comida rápida, la producción en línea de montaje redujo la necesidad de trabajadores capacitados, y los empleadores comenzaron a contratar mano de obra barata, a reducir los salarios y a luchar contra la sindicalización. Dado que los empleadores sólo pagan el seguro médico, y las vacaciones pagadas a los trabajadores que han estado allí durante al menos medio año, y la mayoría de los trabajadores se van antes de esa fecha, los empleadores también pueden ahorrar dinero. Además, debido a que sólo necesitan mano de obra barata y no calificada, las empresas empacadoras de carne suelen emplear a inmigrantes ilegales, personas sin hogar o refugiados. Por ejemplo, una cuarta parte de todos los trabajadores empacadores de carne en Nebraska e Iowa son inmigrantes ilegales. Suelen trabajar por salarios más bajos y, al igual que los empleados de comida rápida, tienen menos probabilidades de formar sindicatos. Pero estas prácticas no sólo afectan a los trabajadores, sino también a los pueblos y ciudades donde se encuentran estas industrias empacadoras de carne. El envasado de carne solía tener lugar en áreas urbanas como Nueva York o Chicago. Sin embargo, para escapar de las garras de los sindicatos, las empresas empacadoras de carne empezaron a trasladarse a ciudades más pequeñas de las zonas rurales. Y dondequiera que fuera, la industria empacadora de carne traía consigo su devastadora influencia. La pobreza y la Criminalidad suelen aumentar en esas ciudades debido a la rápida afluencia de personas pobres y sin educación atraídas por los trabajos. Uno de esos casos ocurrió en 1990, cuando una gran empresa abrió un matadero en Lexington, Nebraska, y, en diez años, la tasa de delitos graves se duplicó, al igual que los casos en los que se necesitaba atención médica subvencionada por el Estado. Las pandillas comenzaron a controlar las calles, y la ciudad se convirtió en un centro de drogas ilegales. Al igual que la industria de comida rápida hará que abastece, la industria empacadora de carne se preocupa más por la producción barata y eficiente que por el bienestar humano. La búsqueda incesante de ganancias hace que trabajar en la industria empacadora de carne sea especialmente peligroso. ¿Te imaginas trabajar en un matadero? No solo es un trabajo sucio, duro y mal pagado, sino que también es extremadamente peligroso. De hecho, un matadero es el lugar más peligroso para trabajar en los E. U. Con una tasa de lesiones tres veces mayor que en una fábrica estadounidense normal. Esto se debe a los diferentes tamaños y pesos del ganado, lo que significa que la producción no se puede automatizar por completo y hay que hacer mucho a mano. Como las herramientas más importantes para este trabajo son los cuchillos, las puñaladas y los cortes son lesiones comunes. Y el hecho de que trabajadores no capacitados hagan el trabajo aumenta aún más el riesgo de lesiones. El ritmo acelerado de la línea de montaje refuerza aún más estos peligros. Debido a la alta competencia y a los pequeños márgenes de beneficio, las empresas empacadoras de carne dependen de una producción rápida para obtener ganancias. Eso significa que siempre están buscando formas de acelerar el trabajo, lo que aumenta el riesgo de lesiones de los trabajadores. Los trabajadores suelen abusar de drogas como la metanfetamina para mantenerse al día. Y debido a que hace que sean menos cuidadosos y tengan menos control, aumenta aún más el riesgo de lesiones. La industria empacadora de carne continúa abusando de sus trabajadores incluso cuando están lesionados. Por ejemplo, se presiona a muchos trabajadores para que no denuncien sus lesiones o para que regresen a trabajar antes de recuperarse, o podrían perder sus empleos. Y la compensación que los empleadores tienen que pagar a un trabajador lesionado es mínima, la pérdida de un dedo cuesta entre dos. Sin embargo, para la industria empacadora de carne, gastar menos dinero en medidas de seguridad, y líneas de producción más rápidas son lo suficientemente atractivos como para pagar por la pérdida de un dedo de Vez en cuando La producción de comida rápida es en gran medida responsable del aumento de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos. La mayoría de la gente sabe que la comida rápida no es saludable. Sin embargo, si bien normalmente pensamos que la obesidad es la peor consecuencia para la salud, algo mucho peor y mucho más peligroso está ocurriendo entre bastidores. Las bacterias mortales, como la E. coli 01572.h7, proliferan en el mundo de la producción rápida y barata de carne de vacuno. La E. coli 01572.h7 es una bacteria mutada que puede liberar una toxina mortal, y las personas infectadas pueden sufrir calambres estomacales, diarrea sanguinolenta o incluso morir. Cuando la carne de vacuno se contamina al entrar en contacto con las heces del ganado, puede transmitir la bacteria. Pero eso nunca podría suceder, ¿verdad? En muchos mataderos, la carne entra regularmente en contacto con las heces del ganado debido a una combinación de condiciones de trabajo. Antihigiénicas, la rapidez de la línea de montaje y la falta de personal cualificado. Otra fuente de enfermedad es la alimentación del ganado en sí. Aunque hoy en día está prohibido alimentar a las vacas con perros, y gatos muertos en los refugios de animales, como solían hacerlo las empresas, a las vacas, que deberían comer pasto, se las sigue alimentando con caballos muertos, cerdos e incluso con heces de aves de corral. Este mal alimento hace que el ganado contraiga bacterias y parásitos peligrosos. La centralización de la producción de carne es otro factor que ha amplificado el problema de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Hasta hace poco, la intoxicación alimentaria se producía a causa de errores de producción aislados, como un mal almacenamiento, y sólo afectaba a unas pocas personas, por ejemplo, en un picnic empresarial. Hoy en día, la carne producida por unas cuantas corporaciones gigantes llega a los supermercados, y restaurantes de comida rápida de todo el mundo, por lo que un lote contaminado puede afectar a millones de personas. Por eso, alrededor de 200.000 personas en los E. U. Se enferman a causa de una intoxicación alimentaria todos los días. Este aumento de las enfermedades transmitidas por los alimentos es una consecuencia directa de la demanda de grandes cantidades de carne barata por parte de la industria de la comida rápida. I. A pesar del aumento de los estándares alimentarios en la industria de la comida rápida, principalmente debido a las demandas de la década de 1990, la calidad de la carne que se consume en los hogares sigue siendo mala en todo e. U. U. U.